el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el vicepresidente primero de la corporación, Juan Dominguez, y la directora general de promoción turística del gobierno de Canarias, Rita Hernández, fueron algunas de las autoridades que asistieron este viernes en los jardines de la Marquesa de Arrucas a la cena benéfica organizada por el colectivo Escal Internacional de Gran Canaria para recaudar fondos para la Fundación Alejandro Gasilva y en donde además se realizó un especial reconocimiento a su socio y también expresidente del Cabildo de Gran Canaria, José Macías. Al acto asistieron más de 200 personas. Gracias. 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 Yo le tengo una plaquita, no podía seguir mejor. Con toda sinceridad, me he llevado la mejor alegría divina. Para mí. Yo soy un gran alegría. Gracias. Presidente regional del Partido Popular, creo que tuve el gran acierto. No vayan a creer que yo tengo algo en contra de la gente. Primero, para rendir tributos a la gente. Popular, pero no solo estamos aquí para rendir homenaje a los años que he estado en política activa, más de, no, pero casi 20 años ya.